Los pantallazos que tengo son de estar tirada de mi cama leyendo y disfrutando muchísimo. Leía todo lo que encontraba a mi paso. Mis padres fomentaron muchísimo, nos compraron libros. Yo siempre digo, me apropio de algo que escuché, de lo que es muy bonito, que estuve en una casa de palabras. Y de los recuerdos que más me marcaron son las lecturas de la mitología griega y de las historias de Montero Lobato, que es un autor para niños brasileros, que contaban historias fantásticas y que aún hoy me siguen marcando. Y creo que la actividad a la cual puse toda mi vida y me he dedicado tiene mucho que ver, muchas deudas con esta infancia tan lectora. Y también que tiene que ver con la plástica. Fui a talleres de arte cuando era chica. Así que todo es una sola cosa. Y cuando era pequeña decía que quería tener, mi sueño era tener una librería. Y también cuando fui adolescente, cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande, decía que iba a tener una revista de humor. A eso me iba a dedicar. Y de alguna forma, bueno, cumplí. No me dediqué, pero tuve una etapa de mi vida que dirige una revista de humor picante de tinta. Muchas veces se subestima al niño como un receptor y como un lector. Entonces se cae tal vez en facilismos cuando uno va a escribir para ellos. Y a mí me interesa una poesía o una literatura en sí que sea un desafío para los chicos, que los pongan a pensar también. Y en la poesía también como un juego, como un juego de palabras, porque muchas veces los poemas vienen tal vez por una palabra que suena, por la unión de diferentes palabras. Entonces eso es lo que me interesa, considerar al niño como un lector inteligente, que lo es mucho más de lo que se piensa. El revés de este reino no es el reino del revés. Aquí es como no se habla y no se habla como es. El revés de este reino no es el reino del revés. Aquí es como no se habla y se habla como es. Y pensé en unos trabajos de mi hijo, de cuando era niño, que los tenía guardados. Y juntos trabajamos la edición y el diseño para adaptarlos. Entonces pensé que era una hermosa forma de encuentro entre estas imágenes y las palabras. En este reino del revés no hay lugar pa' un hormigueros. En este mundo las cosas todas son un porque sí. Además porque también así me gustan a mí. Además porque también así me gustan a mí. Así me gustan a mí. Voy a leer una canción de Cuna que se llama Don Sueño. El señor Don Sueño vive las almohadas, a veces bosteza y otras veces nada. Nada en las cabezas y con dos brazadas, nada el señor Sueño hasta que se cansa. En las noches luce gorra y camiseta, susurra bajito, siempre con la seta. Dicen que es pastor de un millón de ovejas, las cuenta de a tres y enseguida deja. Oiga, señor Sueño, véngase un ratito, que si usted me sueña, me duermo solita. En el reino del revés no hay lugar pa' un hormiguero. Gracias. Gracias.